Una hora suena desde la raíz, presiente el agua profunda subir, subir, y el movimiento circula hasta el centro, un aro de fuego, un aro de fuego. El pecho se ensancha, las ramas se alargan, casi toco sus manos, de flor y trueno, pura cascada, y un sabio guerrero, con un solo día, para ser acuerdos. Lo voy pensando y lo voy tejiendo, y las lunas pasan, mientras espero. Sonriendo pienso y me sorprendo, la lluvia y el viento me traen su aliento. El pecho se ensancha, las ramas se alargan, casi toco sus manos, de flor y trueno, pura cascada, y un sabio guerrero, con un solo día, para ser acuerdos. Uno escoge a la bola, y uno escoge a la bola, a los días de colores, y esa familia. Si llega tarde o no es el tiempo, sigo vibrando en el reconocimiento. Y lo que está unido es de bien adentro, cierra y laguna, canto de abuelos, y los cielos, el monte virgen, y el fuego viejo, trinan el agua, pájaro y trueno. Uno escoge a recordar, y uno escoge a regresar, a los trinos de colores, y ese punto amable. Uno escoge a regresar, y uno escoge a regresar, a los trinos de colores, y ese punto amable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video